En Abasia, que es una región separatista de Georgia, hay tensión porque hubo opositores que tomaron el parlamento, o quisieron tomar el parlamento de esta región separatista de Georgia, protestando contra un acuerdo con Moscú, que permita a las empresas rusas invertir en Abasia. Y lo que sucedió es que intentaron asaltar la sede del parlamento de esa región separatista georgiana, reconocida por Rusia como un Estado independiente. Los manifestantes derribaron con un camión las vallas metálicas de protección junto a la entrada del legislativo, pero la policía consiguió bloquearla con un camión de bomberos e impidió que entraran en el parlamento. Los incidentes se produjeron después de que el legislativo cancelara su sesión de hoy, en la que estaba prevista la ratificación de un acuerdo con Rusia. No se aprobó el orden del día, no estamos facultados para celebrar la sesión, dijo el presidente del parlamento, Laya Ayuba, quien se negó a retirar de la agenda, como exigían los opositores, la ratificación del acuerdo con Rusia, que se firmó el pasado 30 de octubre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!